Música Universidad Vasco de Quiroga, 35 años de trascendencia educativa Entablar relaciones en materia de educación, seguridad, comercio y desarrollo de la zona costera Principalmente temas que trató el senador Silvano Urioles con el alcalde de la ciudad de Miami En el terreno estrictamente educativo, que hay la oferta por la presencia de universidades muy prestigiadas Dos en el terreno comercial y la tercera es estrictamente en el terreno policiaco El presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro Ofreció una rueda de prensa para hablar de las propuestas que hizo al recibir las llaves de la ciudad de Miami Por su trayectoria política Y para mí fue una distinción muy grande que me entregaran las llaves de la ciudad de Miami Es que es una importante oportunidad que podría tener Michoacán Para construir lazos con esta ciudad, para construir acuerdos, para construir algunos convenios En qué particular, yo digo, por lo menos en tres ámbitos Dijo que continuará la relación con aquella ciudad para lograr beneficios para la entidad Para Cuasar TV, Andra Fernández